¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente, ya rápidamente, nada más cambiamos de bajo quinto, esta vez vamos a subir dos videos juntos, dos en uno. Y esta vez, pues, tengo el honor, el gusto, el placer de presentarles un bajo, pero muy, muy, muy bonito, bueno, todos los Hernández, pero esta vez, como una mención especial, también es un bajo de Don José Hernández, del papá de José Juan de Salvador, de mero Don José, una leyenda, toda una celebridad en el mundo de la música norteña, para los que saben de tradición de bajos y todo eso, pues, Don José es el que le empezó haciendo bajo quintos a los cadetes de Linares, los Carlos y José, los alegres de Terán, pues, toda una leyenda, es el sonido clásico de los bajos, bajos norteños, de los grupos de Nuevo León, esta vez es un bajo oscuro, ahí se mira, está curioso, está como entre café oscuro y negro, no sé si es negro o es café oscuro, ahí ustedes, háganla, la observación tiene micas negras también, doble hueso en el puente, muy bonito este, igual brazo de caoba, nada más que esta vez, pues, viene, viene de color negro, la madera pintada, pues, la maquinaria, pues, esta vez, también es una maquinaria sencilla, mira la chapa, de altura igual no ni se diga, pues, estos bajos son bien precisos, bien, súper bien hechos, o sea, que tampoco, le van a dar problemas de afinación, ni se van a andar pandeando, como otros, o sea, que andan por ahí, que, a pesar de que a veces pagan mil, quinientos, dos mil dólares por ellos, o sea, y luego, tienen problemas de afinación, se pandean, no suenan bien, entonces, yo digo que gastar un billetito de esa, de esa magnitud, ya pues, es para que te den algo que, que valga la pena, si no, pues, mejor agárrate algo, algo que de verdad, tenga el prestigio, como lo es un Hernández, pues, aquí está, una obra de arte de Don José Hernández, el mero papá de los, como digan por ahí, de los pollitos, ya, porque sí, ahí está, ¿qué más podemos decir? este bajo oscuro, muy bonito, la tapa de pinabete, y aquí les va un poquito, pues, el sonido, para que se den una idea, también bajo muy firme, la verdad que se siente, una precisión para tocar estos bajos, que, la resonancia, oh, y este es un bajo de cedro rojo, ese me andaba olvidando, si es de cedro, no más que, como lo he dicho en anteriores videos, era el iPad, no me gusta mucho subirlos, los subo aquí, porque hay mejor fidelidad en la imagen, pero el sonido no me gusta, como me lo da, me lo cambia un poquito, el iPad no me gusta, este, prefiero dar, dar, este, grabarlo con la computadora, pues, por cuestiones de sonido, que, o, y, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan pueden contactarme a cualquier hora del día, no importa, aquí estamos para atenderlos con mucho gusto. Y, pues, comuníquense con toda confianza, no tengan miedo, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, cualquier cosa, pues, muchas gracias por mirar mis videos también y estar al tanto de las novedades que aquí presentamos todo el tiempo. Bueno, y también, pues, ahí les recomiendo conmigo, miren los videos de mi grupo de La Bestia Norteña, ahí tengo los videos de mi canal. Igual, este, me pueden contactar en Facebook, ahí también tengo los links de, como La Bestia Norteña o Bestia Norteña, ahí estamos. Gracias.